Música Vale, buenas a todos, aquí estamos en Outlast Creo que es el final, ¿no? Eh, no Sí, tenía que acabarlo No sé si en res Claro, aquí puedes hablar de lo que sea Pero no sé de dónde ir Vaya Eh, pues iba por top Estamos aquí Eh, ya tenía comprado, nivel 18 ya, todo full No es por ahí Aquí es donde mataron al gordo ¿Cómo han bajado? Creo, creo Sí, sí, tú sigue Tenía comprado, ya tenía comprado los objetos allá No, me estoy equivocando Eh, pero que Estaban pegando, me estaban pegando Y mi vida no bajaba Porque la succión de vida era acojonante Hostia, es que No, pero es que le hago el pum En sea, le meto tres sustos y uno a mierda No vayas abriendo puertas Enseguida, me cargo, me cargo al otro Rápido Me aparece uno al lado de la torreta No sé cómo me han parecido Pero me estoy pegando y me aparecen los otros dos Me hago la uti ¿Sabes cuál es la uti de Atrox? El... ¿Cuál? Que le pega un huevo A todos los campeones del torreador Ah, vale, ya ¡Hostia! Vale, ahí está Vale Vuelve contando ¿Entonces qué hacía Atro? No lo puedes esquivar Pero ya, me he dejado Ya está ¡Ah, coño! Que te vas a morir, que no lo puedes esquivar Esto si fueras Atrox no pasaba Eso es lo que te estaba diciendo ¡Ah! Sí Ya está A fecha ¿Qué te ha hecho exactamente? Bueno No hay Entra y te venta Estoy lavándote yo Me hago la uti Me cargo el tercero Empiezo Le hago Lo de las espasas El cuarto Y el quinto era ¿Sabes quién? El... No Exacto Y el quinto Me mata Pero tengo pozo de sangre Así que no me mata Es verdad Y si salgo del pozo de sangre Y el cabrón pega a correr Y no puedo cogerle Y yo mierda Qué puta No es por ahí Sí, ya sé que es por ahí Pero es que estoy mirando Una... ¿Dónde esconderte? No puedes esconderte No cuentas mal Una especie de salida alternativa No puedes esconderte Es un fantasma Salida alternativa No puedes esconderte No hay salidas Vas a morir igualmente A ver Tiene que haber un sitio No Donde puedas No Ahora te aparecerá En la cámara se puede ver el fantasma Ahí lo tiene Y sin cámara también Te va a matar Te va a coger Ahora te va a matar Entra ¿Desde cuándo los trontes no se ven a abrir puertas? Saben atravesarlas Hola ¡Eh! ¡Mierda! ¡Ole! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Un fantasma que se muere! Pero tienes el fant... Estás muerto ¿Cómo? Porque te ha pillado por la espalda Y te ha dado ahí tu... ¡No! Se puede... Huir Huir del fantasma La cara de mollas Un espejo ahí Ni jeans, ni things, ni mierda Hasta que lo bajen ¡Shh! Digas cosas feas A ver... O sea, lo sabes Van a bajar Tendrás que esconderte o algo Había alguna manera de esquivarlo No Sigo pensando que tengo que ir rápido No tengo que perder tiempo Sigo pensando que... Sí Y te cogerá tarde o temprano Y... Estarás muerto Pues mejor tarde que... Pues ya lo tienes ahí ¡Corre perra! ¿Cómo te gustan las perras? Sí Bueno, ahí ya no... Creo que no te puede coger Ah, ¿ves? ¡Ah! ¡Ah! ¡Tío! ¡Eh! ¡Ah! ¿Lo has visto, no? No, ya está en su cara Porque no te está En su cara, tío Cuando es fuerte ¿Qué haces exactamente? ¡Abre perra! No sé ¿Estás con el rumbo? Sí Bueno... ¡No! ¿Qué? ¡Ábrete! 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 Esto es el final Estamos cerquísima del final ya Vale, me la perra al final ¡No, no! ¡Está ahí! ¿Cómo que? El tío encadenado ese, Billy Ahí está Hay que desconectarlo ¡Oh! Está desde niño así Oh, pues está cuadrado ¿Cómo puede estar cuadrado Si está desde niño ahí? ¡Hijo de puta! Y están poniéndole imágenes Aterradoras y todo eso Pues si es niño Ya no le dará miedo Él es el... Él es el... El que controla al fantasma Se me termina de revolcar El estómago ¡Eh! ¡Eh! Este... Me suena a haberlo visto antes Haz una foto Te recuerdo ya No, le grabamos un vídeo Lo subimos también A ver... Vale, has dicho que tengo que desactivar No sé qué poñazada ¿No? Ahí la... Espera un puñetazo al panel Siempre funciona ¡Ah! ¿Ves? No tienes todos los dedos ¡Ah! Tienes que... Tengo que buscar un dedo ¡Ah! No, tío No tengo todos los dedos Por ahí creo que no es Ya te lo voy diciendo ¡Hasta ya, creo! Ah, sí que yo estoy... No, no se puede Por aquí hemos venido y se ha cerrado Yo vi cuando os cortaron los dedos Sí Qué bonito Qué bonito era, eh Sí, será por ahí arriba Yo grité... ¿No? Grité demasiado Cuando le cortaron los dedos No, este se quedó en shock ¡Oh, pilas! ¡Pilas! ¿Para qué? ¿Para qué quiero pilas? La puerta... Ah, ¿qué? ¡Nada! Si la abres... Ah, pues no se puede A ver, vamos ¡Vamos! Salta Salta ¡Vamos! Lo gracioso de esto es que luego Sonará un huevo la música ¿Por qué no le ponéis música a tope? No quiero ver Es que luego en el vídeo sonará bastante fuerte Ah, vale Eh, esa puerta me suena Sí, es la puerta al lado ¿Qué pone? Live support Vale, había que desactivar eso ¡Muy bien! Gasco, te supporteo Vale Ja, ja Voy con tres Me coja otro Sí, va Karol Vale Karol 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 Bueno, nada Yo me callo ¿Quién coño dice que Karol no puede ser Karol? Es que no puede ser Karol A ver, ¿quién coño lo dice? Eh ¿Yo? Los pros del LOL Ah, esos son mangos Claro, pues esos son pros Claro, tío Todo tiene sentido así Vale Eh Pero ¿Dónde está el dedo? No veas tan rápido Pero coge el dedo ¿Cómo voy a coger un dedo si no tengo dedo? Bueno, se lo han casado bien Pues le voy a coger el dedo a alguien Eso A ver A ver Si no está aquí Ese boli parece su César, ¿cómo te has sentido? ¿Qué? 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 Cuando has pensado, digo ¿Cuándo he pensado? No lo sé, tío Es que es algo tan extraño Mi cabeza va a hacer Ahí está Muy bien Muy bien ¿Por qué? Porque soy listo Mira una manivela Aguajerarlas Corta el suministro eléctrico Del generador laboratorio subterráneo Vale O sea que tenemos que volver al mismo sitio antes Y ahora es cuando voy yo tan tranquilo Y me aparecerá un fantasma Era típico, ¿no? Sí Hecho de menos los sustos del principio del juego Sí, los del gordo y los del palo Esto no es el feo Tío, ¿por qué no hay niñas? Porque, tío, no, mola la suerte Vale, no, no, a ver, creo que Sí, sí, hermano ¿Dónde estabas poniendo la mano? ¿Ves ahí donde estabas poniendo la mano? ¿Eso es el suministro eléctrico? Pues creo que sí Es el panel de control, ¿no? Es ahí, es ahí ¿Ves? No funciona No funciona ¡No funciona! A ver, busca el cable y sigue el cable Y te llevarás un instrumento y buscáis Cierto Vale No ha pasado nada Que decía, no sé qué de qué echaba de menos los sustos del principio No los echaba de menos No, no, no está ahí detrás ¿Te has acorralado? Sí, me ha acorralado y se ha dado ¿Por qué no buscas el puto cable, joder? Se ha metido dentro de ti y te ha hecho explotar, ¿verdad? Eh, no Vale Eh, pues Creo que estaba pulsando control y por eso no corría Joder, me da un susto ¿A que sí, tío? Un puto buen porque va todo prisa ahí Es que claro, esto, la gracia que tiene Maga ahí, ¿no? De, mira, ahora voy a correr y os vais a joder todos Claro Si no, no tiene gracia Pero tienes que repetir ¡Ah! Está ahí, está ahí, está ahí ¿Eh? ¿Tienes que repetir lo que he hecho antes o puedo directamente al suministro eléctrico? A ver, ya hemos girado la válvula Ah, vale Necesito sanguinaria Tú lo que necesitas es un buen pelé Abre la boca Te atragantas, ¿eh, zorra? Sí Busca el cable, busca el cable y siga el cable Siempre hay un cable Siga el cable, siga el cable ¡Oh, mira! ¡No más que los cables! ¡Aaah! ¡Mierda! A ver, suba ahí arriba Subiendo me ha matado Yo solo digo eso Muy bien Ahí, pues si te vuelvo a matar Si corres mejor Que estoy corriendo ¿No ves que no corre el puto gilipollas? La puerta La puerta está abierta Ah, sí, eso se tiene que pintar ¿Ah, sí? ¿Dónde está? ¡Oh! ¡Oh! Ahora podemos ¿Cómo te has metido por el medio? ¿Eres acaso? ¡Eres Mister Increíble! ¡Mierda como está ahí me voy a cagar en la puta! Vale, no ¿Por qué en la puta? ¡Joder, siempre te tienes que cagar en las putas! Yo no sé que obsesión Ya ves, ya ves, eh Tienes muchos más útiles Pues ahora en Francia Te van a hacer pagar por 30.000 euros ¿Lo tienes detrás? ¿Lo tienes detrás? ¿Lo tienes detrás? ¡Que ya lo sé! ¡Lo tienes detrás! ¡Joder! ¡La presión es! ¿No sabes que estamos hablando sobre un tema delicado? Es verdad ¿Las putas en Francia? ¿Qué? ¿Por qué cojones están subiendo? Una escalera ¡SALTA! Pero si tienes Te falta un dedo ¿Cómo coño te puedes agarrar? Con el pene ¡Ah! ¡Pera! Vale, ya está ¡No! Vale, ahora sí que nos va a la... ¡Esto tiene pintado un fantasma! ¿Sabes lo que tiene pintado un fantasma? ¡Esto es mi pene! ¡Sí! ¡Ah! ¡No! ¡Ah, no! ¡Uh! ¡No te están desinfectando! ¡Estás socia de guardia! ¡Sí! ¡Soy una puta! ¡Yo no confiaría, eh! ¡Tú sigue rapidito! ¡Salta! ¡Salta conmigo! Bueno, eh... ¡Ábrete! ¡¿Qué haces?! ¡¿Qué haces?! ¡¿Qué haces?! ¡Oh! ¡¿Y tú se electrocuta, tío?! ¡Joder! ¡Es que es un... ¡Desactiva el sistema de seguridad de la cápsula de pene! ¡Ale! ¡Eso yo creo que sea ya la mano! Digo yo Pero no sé... Sí, supongo que sí ¿Y si no os la amamos? ¿Y si no os la amamos? ¿Y si no os la amamos? Pues que me coma de pene ¿Sí? Que me pene Salga a su puta cápsula de pene ¡Pues ya se han subido! Pues creo que me va a aparecer aquí No sé por qué tengo su esencia O sea... ¡Ah! ¡Pupitre! Y si... ¡Joder, ya está ahí! ¡Salta! ¡Eh! ¡Eh! ¡Hostia, qué hijo de puta! ¡Ah, te cogió en el aire! ¡Eso es ingenioso! ¡Hotia! ¡Eh, tío, es Goku! ¡Me está pegando y teletransportándose a la vez! ¿Es parte del juego o te has matado? Creo que es parte del juego Supongo ¡Corre! Guardando, vale Era parte del juego Lo he dicho yo Es que te la he casado Más tonto y no lo haces Pero es que me costa Es que era muy difícil lo de hacer, tío Ya ves, eh Estaban diciendo ¡Empuja y tú no! Quiero quedar un rato Que estaba en medio de la siesta A ver, a ver A ver No quiero estudiar A ver Si es de la cápsula de Billy La cápsula exactamente Tendrás que ir a la cápsula de Billy Es que he sido tan sumamente retrasado Que he dado la vuelta a todo ¿Ves? ¿Eh, eh? ¿Ves? A quererlo de mano, ¿sí o no? Ah, claro Y se pone a grabar ¿No es el hijo de puta? Claro, tío Pero ayúdalo ¿Pero qué debe pasar? ¿Qué pasa? El fantasma es Billy Sí, le acaba de dar un empujón al fantasma De puta madre No, no Él te lo ha dado a ti No, pero tú también lo has hecho ¡Eh, eh! ¡Wow! Pero es que es un fantasma o es un Goku Porque ya... Pero espera, no lo entiendo O sea, de encima que lo estoy salvando ¿Por qué me pega? Pero ves, le gustan los vídeos de miedo ¿Por qué no quieres quitar su único entretenimiento? Ya ves, pobre ¿Eh? Sí, los vídeos de miedo a los cojones Joder, ¿quién? Ahora seguro que está allá, seguro Pero tú piénsalo Si tú fueras un fantasma ¿Querías que te despertara? Con lo cual quieres ser un fantasma Tú piénsalo Bueno Lo hemos desactivado ya Ya está muerto Pero ¿por qué? Se ha metido dentro de mí ¿Me está muerto? Me siento sucia Tengo un fantasma dentro de mi cuerpo No, eso no es... Es que es algo que tienes dentro Pero no es el fantasma Sal Y si quiero azúcar Tío, qué malo Matadlo, por favor No, ya estoy muerto Estás medio muerto, ¿no? Es decir, no caminas así por gusto Sí, me gusta andar así Me gusta andar como... Yo con dos dedos en la mano, no sé Ya ves, ¿eh? ¿Qué haces, Maui? Joder, tío Parece que estás empalmado y... Sabes que a mí este tipo de juego me gusta hacerlo como si fuese la vida real Entonces, tú si te estás... Estás en esta situación, solo que irías así, cabezuazo Dices, mira hacia adelante Es una recomendación No le daré una cabeza a la puta puerta, tío Que por ahí no tienes que ir Yo qué sé Tienes que salir Yo vi una puerta y pienso, pues por aquí voy a salir Es justo al otro lado y con tu velocidad vamos a... Corre Que sepáis que queda cinco minutos de juego Tres horas después, sigo dando Bueno, ya, descontando el tiempo conforme andamos hoy Quedan cinco minutos O sea, aparece la policía O sea, bueno, venimos a rescatar Sí, una mierda, cuando ya me he cargado el puto Billy Me he cargado el puto Billy, venís Cabrones Llegáis ¿Cuántas horas tarde? Eh, cuatro días Ya ves ¿Por dónde tengo que salir? Ya sale del recinto y te ves que está dentro del recinto más grande y se... ¡No! Outlast 2 Chan-chan, salida de la prisión Oh, mierda Joder, tío ¿Ya que te mueres? ¿Por qué te tropiezas, tío? Es que eres un... Déjame ¿Cuántos dedos te faltaban? ¿Cuántos dedos tengo? ¡Ocho! ¿Debes ocho dedos? Sí ¿Tanto? Está todo currado el Outlast, ¿eh? Para ser... En verdad se podría fumar un porro Y eso que pinta con que esté bien hecho Ya ves, ¿eh? ¡Ya ves que te caos! Joder, tío, todo lo que está bien hecho, o sea, alguien se ha tenido que fumar un porro para hacer algo bien, ¿qué piensas? Mira a Platón Hostia, ese fumaba poco, che En verdad, en serio ¿Eh? Este símbolo antes no estaba Sí que estaba O si estaba, yo no me he dado cuenta Sí, sí, sí que estaba Cállate, que nadie se habrá dado cuenta y se habrán quedado Oh, what? ¿Cómo? Cuando antes decía, solo sé que no sé nada, es cuando le preguntaba a la policía dónde estaba el huerto de marihuana Hijo de puta ¡Va, tío! Ahora que tienen que ir a por el Padre Martín El señor estaba muerto, capullo Pero a lo mejor no ¿Y si estaba muerto? Padre Martín ¿No te acuerdas que lo crucificaron? Y que era un loco que estaba detrás de Cristal ¿Por qué? Atentos, atentos ¿Tú si fueras un loco que estuviera detrás de Cristal querías? Hola What? ¡Te lo he dicho! ¡Te lo he dicho! Sí, sí, sí ¿Qué? ¿Qué? ¿Por qué? ¿Por qué estás loco? ¿Eres un loco? ¿Y esa es la policía? ¿Y la policía mataron a los locos? Fíjate quién era Oh, 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 oh Estás de la silla de ruedas Te has convertido en el anfitrión Ah, ahora tú eres más... Uh, el eje... Atento, escucha, escucha, escucha What? Es fantasma Joder hermano Esto es muy fuerte ¡Se acabó! Pero he acertado con lo de la policía ¡A que está guapo! Pero una cosa, lo de la policía es que están compinchados No, que tú sabes demasiado Cuidado El tío ese de la silla de ruedas te cuenta todo el plan militar Es un plan militar secreto Sabes demasiado, te matan Ya está Viva el área 51 Sí ¡Qué hijos de puta! Pero el fantasma que estaba dentro de ti sale y se los carga a todos Pero yo he dado mucho ¿Eso dónde se ha visto? ¿Aquí? ¿No lo has oído? Ah, pero se nos ha pegado todo Sí Por eso se sabe que va a haber aún las dos Han dicho que va a haber aún las dos Y tú seas el anfitrión bien Tú eres el fantasma O no ¿Entonces? O serás otro... ¿Para salir de un puto de higiene al final no vale eso? Sí Bueno, visto así Básicamente O sea, tenías la oportunidad En todos los episodios había una puto oportunidad para salir por la ventana No sé, no podría entrar antes las militas y pegarte los tiros antes En lugar de hacer el tonto a la feina Ya, eso sí No, pero... Lo que no entiendo es porque Si son militares Al principio del juego Había muchos muertos Están los militares y aparece el fantasma este que es Billy Y los mata a los militares ¿No? Sí ¿El gordo es el que los encarga de matarlos? No Los mata Billy Bueno, ya, Billy controlaba todo Aquí algo ¿Quién ha fumado marihuana? Tú Cocaína Vale, pero fue solo un puto ¡Sólo fue uno! Eso es lo que dijo ella Sí Bueno, ¿y qué hacemos? Bueno, esperar a que pase esto, ¿no? ¿Pero qué hay después de créditos? ¿Esto es Marvel o algo? Pues no lo sé, es que no he visto después de los créditos Bueno, pues vamos a motivarlo Vamos a hablar sobre Audio Kinect Kinect Es que ni leer Es que ni leer, tío Ni leer Es que si los Kinect nos pagan No lo saben No lo saben Ya veis ¡Una enzima! ¡Uy! ¡Vamos a catalizar el gascoo! Ponle que enzime En inglés ¡Tapollo! Esa fue la de Kinect Pero que encima en inglés es encima ¿Ah, sí? ¿Quién lo mata? Paul Andre Renau ¿Entonces? ¿Entonces? Yo he contactado a los 6 y no ¿Tenemos que ser nosotros? Eh, los que lo matamos, sí ¿Qué? Ah, joder, espera Un segundo ¿Qué tengo que llamar? ¡Ah! ¡Dominí Ducharme! ¡Ah! ¡Dominí Ducharme! ¡Oh, yo siempre quería llamarme así! ¿Cómo, Dominí? No, como Ducharme ¡Ah! Y para eso sirven los créditos finales de un videojuego Para eso Sí, sí, en verdad Sí, sobre todo los créditos Estos que salen en nombres japoneses ¿Es eso no? Lee esto ¡Tua Cheek! ¡Tua Cheek! ¡Tua Cheek! ¡Tua Cheek! ¡Tua Cheek! Hostia, mira, el primo de Calvin Klein Martin Klein ¿Eh, Martina Klein era algo o no? Martina Klein, sí Modelo, actriz Y... No sé qué más Recuérdalo Eso no se habría amado hoy si fuera puta Sí Visita todas las noches del Submoon Tengo más clase Coño, el Submoon está bien, eh Submoon Big Eh, vale, vale Tengo una tarjetita de socio Bueno, creo que no hay nada de eso ¿Eh? Ah, vale Se acabó, vale, se acabó Ale, pues... Iba a decir para más Outlast, pero... No va a haber Outlast Da igual, pongo otra vez los créditos ¡Que de贓is Quiero ver a... 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 A dominat, donde está Plus, nada, creo que cortamos aquí ya el vídeo Si Vamos a ver a ducharme ¡ hours! A ver a... a Esto es el tema tanto de información A ver a ducharme, ¿No? A verme a ducharme cabrones Y nada, que para más juegos de miedo Porque vamos a grabar alguno más, ¿no? O las dos cuando salga El año 2024 ¿Al tres qué? Al tres pollas ¿Tres pollas te vas a comer? Una por el culo ¿En dónde nos comer? Sí, el culo come Eso pero tú no lo sabes Es que se imagina Que sí, que hasta luego ¡Suscríbete al canal!